Ahí va. No ponen el empedrado por aquí. ¿Verdad? Porque no se le va a ver que va bien. Exacto. Exacto. Espérate. Ya voy. Yo hasta aquí sí la bajo tanto. Sí, pero no al empedrado, a lo liso. ¿Y si yo me voy en el empedrado? Ahí, ahí. Ahí está perfecto. Gracias. ¿Pregreso? Ok. No, yo me voy. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿A dónde vas, Yumi? ¿A dónde vas, Yumi? Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vídea.